Lo único que hace esta herramienta es eliminar el ruido de las grabaciones. Ya grabé algo, vamos a probar lo que yo grabé. Sí, vamos a arrastrarlo aquí, clic sostenido, lo arrastramos acá. Lo que va a hacer es eliminar el ruido exterior para que se escuche como si se estuviera grabando en un estudio profesional. Esto solamente se puede hacer si ya tienes una cuenta creada de Adobe. Si no la tienes creada, te invito a que la crees para que puedas usar esta herramienta. Y aquí lo tenemos, vamos a escuchar cómo se oye. Prueba de grabación, prueba de grabación.